Por otro lado, tenemos la propagación del calor a través de la convección, que es el desplazamiento a través del humo que se genera en el conato o en el incendio. Entonces, esta es otra manera en la que se puede propagar el fuego. En los trabajos, cuando vamos a realizar trabajos en caliente fuera de las áreas designadas o los espacios designados, debemos tener en cuenta, primero, que se defina un responsable y decida si realmente se justifica llevar a cabo este trabajo en el punto de operación en lugar de realizar los traslados correspondientes al lugar asignado. Que se transmite un permiso de trabajo y que las personas que van a estar involucradas en la operación conozcan los procedimientos y los estándares definidos a aplicar durante la ejecución de la tarea. Asimismo, la zona de trabajo se debe preparar cuidadosamente y se aislará antes de que inicie el trabajo en caliente. Recordemos que el vigía debe estar 30 minutos antes de iniciar la labor para realizar estos procesos de inspección y verificación y poner los elementos, los equipos de contra incendios disponibles en el área de trabajo. Asimismo, aislar la zona también debemos en ese tiempo estar controlando los riesgos de incendios y esos combustibles móviles que se trasladen por lo menos a 10.7 metros de distancia de la zona o zona o elemento a soldar. Entonces, recordemos que estos 10 metros son de radio, ¿listo? De la misma manera, debemos asegurar esa distancia, ¿cierto? Segura de los materiales combustibles o en el suelo o las aberturas o la forma en que este vigía va a tomar las medidas para confinar el calor, la chispa y las escorias. Entonces, que se puedan generar del proceso. Y si todos estos riesgos de incendios no pueden ser eliminados, necesariamente deberá implementarse o designarse el famoso vigilante de incendios o vigía de control de incendios. Entonces, ¿qué debemos hacer 30 minutos antes durante la labor y 30 minutos después de terminado el trabajo? Y se debe hacer un recorrido por las áreas de intervención o que tengan un impacto en los procesos generados por el trabajo en caliente. Y pues que debemos tener en cuenta para poder monitorearlos durante todo el tiempo. Y pues donde haya materiales inflamables, donde haya presencia de pinturas o polvos pesados que puedan llegar a generar un incendio, una explosión que supere los límites permisibles, pues se deben tomar las medidas o las precauciones adicionales para evitar este tipo de trabajos. Asimismo, si este objeto que se va a soldar o a cortar puede moverse con facilidad, desplazarse a un punto donde haya material de combustible y que se pueda generar una ignición, pues se deben tomar las medidas para poder asegurarla. ¿Cuáles son medidas que podemos implementar? Por ejemplo, mamparas, en caso de que no podamos hacer traslados de los materiales, pantallas, cabinas, plataformas. También en cuanto al procedimiento, contar con los extintores o los equipos necesarios dependiendo del tipo de material combustible. Ahí tenemos que hacer una clasificación necesariamente. Determinar si vamos a, el material combustible es sólido, si es líquido, si tiene que ver con la electricidad, si son metales, si son grasas o aceites. Y entrar a determinar cuál agente extintor vamos a utilizar, si vamos a utilizar agua, espuma química, polvo químico, el dióxido de carbono, el polvo químico para D o potasio. ¿Sí? ¿Sí? Que sería el tipo K. Entonces, debemos tener en cuenta y tener presente el tipo de agente extintor que se vaya a utilizar para poder controlar de acuerdo al combustible identificado. Entonces, de esa manera poder controlar y evitar el desplazamiento. ¿Sí? Ya se puede.